Fue una sesión maratónica, terminamos dos y media de la mañana, teníamos una sesión que había quedado con un cuarto intermedio del 17 de junio y la terminamos anoche y había varios proyectos que tenían que ver con los acontecimientos que suceden en la vida cotidiana de los argentinos. Uno de ellos fue un proyecto de resolución que esta construcción política Cambiemos, donde había trabajado mucho la doctora Geliti, presentamos respecto de un repudio a la agresión sufrida por la democracia en Tucumán, por la quema de las urnas y sobre todo la represión que hubo luego, a posteriori de la elección. Y llamativamente, cuando nosotros creemos quienes participamos de la vida democrática y de la política, tenemos que unificar criterios para repudiar este tipo de actos, el Frente para la Victoria con el doble voto del presidente, porque la votación terminó empatada, lo rechazó. La verdad es que hemos sentido una enorme frustración, quienes estamos en la vida política desde hace tanto tiempo, y sobre todo en este momento donde va a haber elecciones y la ciudadanía espera de nosotros gestos de responsabilidad. Queremos vivir en otra etapa de la Argentina, con otra forma, con otros modos, donde la política sea sinónimo de transparencia. Y la verdad que este rechazo, sinceramente, ha sido un retroceso. Nosotros, no se puede hablar de resultados, que es de lo que se habló anoche en el recinto desde el Frente para la Victoria, cuando suceden estas cosas que nos genera mucha tristeza, no solamente a la gente de la política, sino a todos los ciudadanos de la Argentina que queremos vivir necesariamente en otro Estado, con más democracia, con más armonía. Y bueno, así que la verdad que fue una noche que en ese aspecto, repito, ha sido un retroceso para los que aspiramos a que esto cambie efectivamente.